Todos los años del Departamento de Salud, la compañía Andrea Roncati de esta región es una de las compañías que trabaja en este tema, junto con Claudio Asencio que es la compañía del Consejo Directivo Central y todo el Consejo Directivo hace el relevamiento año tras año con cada una de las seccionales se presenta a fin de año las necesidades, edilicias y obviamente en febrero se hace una nueva evaluación a ver si esto se ha trabajado a este año particularmente le vamos a agregar con mucha intensidad todo lo que tiene que ver con el desmalecimiento, la desratización, la desinfección de cada una de las escuelas porque la situación del jantavirus es un tema que ya tuvo sus consecuencias en esta región que este año aparece con mucha profundización, con mucha preocupación en esta región y bueno, vamos a poner mucho que a pie en ese sentido.